Todo documentado con teléfonos móviles. Mientras sus compañeros de partido grababan cómo la grúa se llevaba a Edgar Zambrano de la sede de Acción Democrática, dentro del auto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional narraba su detención en tiempo real a través de Twitter. Fuimos sorprendidos por el SEBIN. Al negarnos a salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. La oposición tachó la detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia de secuestro, pues constitucionalmente el diputado cuenta con una inmunidad parlamentaria que solo la propia Asamblea Nacional puede levantar. Es un secuestro contra nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien además es el vicepresidente de nuestra organización política. Estábamos reunidos en la casa del partido. Apenas salimos, nos llaman. El último en salir fue el compañero Edgar, que aquí a unos escasos 50 metros fue rodeada la camioneta. Hoy vemos cómo se están llevando detenidos a un diputado. Diputado que fue electo por el Estado Lara. Que además es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es parte de la Junta Directiva. Un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y que vemos cómo el gobierno desecha la constitución o quienes usurpan el poder están desechando la constitución. El Tribunal Supremo de Justicia acusa a Zambrano y a otros nueve diputados de traición a la patria, conspiración e instigación a la resurrección por haber respaldado el fallido levantamiento cívico-militar contra el gobierno el pasado 30 de abril. En un programa televisado, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se burló de la detención de Zambrano. Mandó mensajes, me tienen rodeado, no sé qué cosa, se encerró en el carro. Creyendo, creyendo que el Sevin se iba con ese cuento. De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. Ante la Asamblea Nacional Constituyente, insinuó que la de Zambrano es solo la primera de varias detenciones que se llevarán a cabo en las próximas horas.